Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar la película turca Aquel Verano. Como cada verano, durante las vacaciones, Denis y su familia se van a una casa que tienen en la playa. Allí Denis y su hermana se reencontrarán con antiguos amigos y también con antiguos amores. Aquel verano me ha encantado y me ha encantado por varios motivos, empezando porque es una historia clásica, una historia que conocemos, una historia sencilla, pero bien contada, alegre, interesante, tranquila, emocionante y no tiene grandes momentos dramáticos. En ese sentido, es una historia bastante relajada. Sinceramente, solo necesitas mirar y sentir, por eso es también deliciosamente entretenida. Aquel verano nos presenta una mirada íntima y realista, por eso también es tan fácil empatizar con los personajes y con las historias. Estamos todo el tiempo metidos en la narración porque de alguna forma nos sentimos reflejados por lo que ocurre. En este sentido, Fatih Sahin, como Denis, es un gran protagonista. Enseguida empatizamos con él y probablemente va a hacer que muchos de nosotros miremos a nuestro pasado con cariño. Y también es maravillosa la protagonista, es ese mioglu como Ashley, es cautivadora, tiene un magnetismo natural. Ashley es la protagonista perfecta para esta historia. Una historia que brilla por sus actuaciones, pero también por su gran puesta en escena, por su fotografía, por su banda sonora. Es una historia que te envuelve, que te sumerge en su narrativa. Y además me encantó que los momentos más poderosos dramáticamente son narración visual. Esta película no utiliza el diálogo para decirnos cómo se sienten los personajes o qué están pensando. Lo único que necesitamos para entenderlos, para comprenderlos, para sentir por ellos es su mirada, sus gestos, su comportamiento. Y esto demuestra que el director, Ozan Asiktan, es un gran narrador. Ya lo conocíamos en Netflix por películas como Villeta al Mañana o Aile Aracinda. El director también escribe el guión, lo hace con el debutante Sammy Berat Marsali. Y aquí quizás es donde encontramos algunos problemas o lo que podríamos considerar problemas en el sentido de la construcción y desarrollo de personajes. Aunque quizás la ausencia de esta historia previa de la que nosotros apenas sabemos nada encaja en la narrativa de qué es un verano, de qué es aquel verano. Y quizás no importa tanto lo que pasó en veranos anteriores, sino vivir el ahora, vivir el presente, vivir el momento. Por todo esto, Aquel Verano es una película que me ha fascinado. Una historia sencilla, clásica, pero emocionante, con una narración visual potente, con una gran puesta en escena que nos sumerge, que nos envuelve y que nos traslada a todos a nuestro aquel verano. Aquel Verano es una película intrascendentemente trascendente. ¡Gracias!